Música Cordial saludo estudiantes uniquindianos A partir de hoy damos inicio a la unidad 2 en la cual se desarrollará la temática sobre deconstrucción de la categoría de género Recuerda que para cada unidad se trabajarán dos espacios de aprendizaje El primer espacio de aprendizaje contestaremos a los siguientes interrogantes Sexo, género y diversidad sexual y cómo se diferencian cada uno de estos contextos El segundo espacio de aprendizaje trabajaremos sobre la diversidad sexual e inclusión sexual Asimismo realizaremos actividades que permiten tener un mayor acercamiento a las realidades de las comunidades LGBTI y cómo logramos diferenciar cada uno de estos Muchas gracias Música 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 Música